Arrancábamos hoy hablando acerca de estas manifestaciones que se han dado tanto por reclusas del penal de Miraflores como por reclusos del penal de San Pedro ayer en la ciudad de La Paz. ¿Cuál es la situación de los reclusos en el país? Para eso hemos invitado al director nacional de régimen penitenciario, Juan Carlos Limpias, a quien le damos la más cordial bienvenida. ¿Cómo está Diego Montaño? Los saluda, buenos días. Muy buenos días, Diego. Un saludo muy cordial a todos los televidentes de la Yala en toda Bolivia. Director, queremos arrancar preguntándole respecto a la situación de los reclusos y las reclusas en el país. Ayer se manifestaron en contra de lo que ellos llaman los privilegios de los que goza alguno de los detenidos, entre ellos Janine Áñez. Sí, Diego. El día de ayer hemos tenido esta manifestación, bueno, desde ayer, de las privadas de libertad del Centro Penitenciario Penelino de Miraflores. Entonces, respecto a un reclamo, sobre todo agraviadas, las privadas de libertad reclaman que hay mucha gente al interior, al exterior del Centro Penitenciario. Las familias no pueden ni acercarse a dejar las cosas. Hablan de privilegios. Muchas de las privadas de libertad muchas veces suben para ser atendidas por las otras áreas y pasan por este lugar. Y denotan, pues, estos privilegios. Se escucha a la familia, por un lado, que exprimieran derechos, que estuvieran nosotros atropellando los derechos de la señora Áñez. Creo que estas cosas son las que han llegado a su término con esa protesta que han manifestado ellas. En todo su derecho, obviamente, nosotros el día de hoy estaremos escuchando, más tarde, en un par de horas estaremos escuchándolas también. En esta situación hemos comprometido estar con ellas, pero no solamente ellas, en afinidad también con ellas y en solidaridad. Los privados de libertad del penal de San Pedro, ahí eran otros un team pacífico, masivo, protestando también por esos privilegios y apoyando a sus compañeras del Centro Penitenciario de Miraflores. Asimismo, también informamos a nuestra teleaudiencia respecto a aquel penal de Palma Sola, también el penal más importante que tenemos por la cantidad de privados de libertad, cerca de seis mil privados de libertad. También el día de ayer se manifestaron con un voto resolutivo, donde también manifiestan el apoyo a sus compañeras en solidaridad con las compañeras de Miraflores y también su malestar respecto a sus privilegios. Así, con Chocoro también nos ha manifestado que hay un malestar también de la población privada de libertad, y esto está en crecida, este malestar que estamos teniendo en los centros penitenciarios. Nosotros simplemente lo que vamos a hacer es reunirnos, juntarnos, escuchar también estas demandas que tiene la población privada de libertad. Pero creo que ya se han cansado de escuchar estos privilegios que se han ido dando, ¿no? La distinción, la ley no distingue de privados de libertad, dicen ellos, privados de libertad de primera o de segunda, ¿no? Y eso es verdad, no hay una normativa que nos diga a nosotros que una exautoridad va a estar privada de libertad y va a tener todos los privilegios respecto al resto de la población que tenemos en toda Bolivia. Tenemos 17.800 privados de libertad a momento a nivel nacional y creo que el malestar es generalizado. Creo que no solamente por parte de la población privada de libertad, yo creo que este malestar también se está traduciendo ya en nuestra sociedad misma. Director, usted dice que efectivamente existiría algún tipo de privilegios. Entonces, si no hay ninguna normativa que establece que unos privados de libertad tengan privilegios sobre otros, ¿por qué existen estos privilegios? ¿Y cómo se acceden entonces a estos privilegios dentro de las cárceles de nuestro país? Diego, entenderá que las circunstancias por las que la señora Janine Áñez ha entrado arguyendo esta enfermedad de base de la hipertensión, ¿no? Y sumado a esto el tema depresivo, lo que nos ha quedado a nosotros como administración penitenciaria ha sido justamente brindar todo el apoyo con el Estado. Nuestro presidente Luis Larce ha sido muy enfático en decir que nuestro Estado, el Estado Plurinacional de Bolivia, es muy respetuoso, altamente respetuoso de los derechos humanos y sobre todo de los derechos de los privados de libertad. Nosotros hemos hecho los esfuerzos necesarios para desvirtuar sobre todo cualquier situación que se ha manejado en el ámbito político respecto a que nosotros estuviéramos vulnerando. Lo hemos demostrado en audiencias, lo hemos demostrado ante las entidades tutelares de los derechos que la administración penitenciaria, más al contrario, está realizando un trabajo de recautelar, sobre todo como establece el mandato, la integridad física, la salud de todos los privados de libertad. Hemos ido trabajando en esta época de pandemia impecablemente cuidando los centros penitenciarios, así lo hemos ido informando. Pero también debemos ser honestos, nosotros hemos tenido muchas concesiones respecto, y sobre todo en el momento también del respeto a sus derechos. Mientras el penal de Miraflores estaba encapsulado, Diego, nosotros igual hemos permitido que la señora Añez reciba sus visitas, sus abogados, sus médicos, ¿no? Entonces yo creo que cuando escuchan a la familia diciendo que se estuviera vulnerado y los mismos privados saben que no es así, hay este malestar. Al contrario, dicen ellos, le están dando muchas concesiones y encima la familia anda quejándose. Entonces yo creo que era una bomba de tiempo esto respecto a lo que viven en la realidad los privados de libertad. Director, nos llegan preguntas a través de nuestra línea del WhatsApp y nos escriben y dicen, ¿qué es un privilegio? Atentamente, Rodrigo, muchas gracias, Rodrigo. ¿Qué es un privilegio dentro de un sistema penitenciario? Dentro de nuestro sistema penitenciario, Diego, lo que se ve como privilegios respecto a nuestra realidad, dentro de lo que tenemos en el sistema carcelario penitenciario en Bolivia, tener habitaciones comunes, ¿no? Donde vivan 10, 15 personas en habitaciones comunes, en camas comunes, ¿no? El privilegio lo ven como que una persona tenga una seda o un espacio privado, ¿no? Donde tenga todas las atenciones necesarias. Obviamente no debería ser esto un privilegio, debería ser parte de lo que nosotros establecemos como derecho, pero en nuestra realidad carcelaria sabemos que hay hacinamientos, sabemos que hay bastantes limitaciones, sabemos que tenemos todavía un alto índice de detenidos preventivos, un tema que tenemos que resolver seguramente con la justicia, pero eso es lo que denotan sobre todo las personas que están privadas de libertad y las personas también que conocen de la realidad carcelaria que tenemos en Bolivia. Director, nos mencionaba acerca de una inspección que van a tener hoy para hablar con los reclusos y las reclusas, bueno, las reclusas de Miraflores, va a esto ir ocurriendo en los otros penales del país, porque está bien, estamos hablando de un caso puntual, pero a partir de este caso puntual es importante hablar del tema general, que es la situación, la infraestructura, de cómo está diseñado y concebido el régimen penitenciario en Bolivia. Y nosotros estamos trabajando, bien lo decía nuestro hermano Eduardo del Castillo, estamos trabajando en políticas que resuelvan los problemas estructurales, es un trabajo que estamos, ya hemos encarado desde diciembre del año pasado, primero viendo el tema también de la salud, por el tema de la pandemia, hemos hecho un trabajo arduo justamente con las instancias que están a cargo de velar por la salud de los bolivianos, incluidos nuestros privados de libertad, en este entendido también estamos trabajando en otras políticas de infraestructura, estamos trabajando también en políticas de reinserción social y de rehabilitación. Esto creo que va también a acercar un poquito también y mejorar las condiciones, lo que espera nuestra sociedad es su administración penitenciaria, justamente el tema de la reinserción social, de tener los espacios necesarios para que los privados de libertad puedan desarrollarse ahí, y al momento de salir o de devolverlos a la sociedad, vuelvan en condiciones diferentes y con instrumentos, herramientas, también a estas sumadas que se trabajan en los centros penitenciarios. Vemos que estamos trabajando, estamos sumando, estamos trabajando con el Ministerio de Educación, lo hemos tenido al ministro, Kelka, allá en Chonchocoro, hemos devuelto la educación a Chonchocoro, la educación de la educación para adultos, ahí nuevamente tendremos aquí tal vez al año nuevos bachilleres en el penal de Chonchocoro, estamos trabajando también en el tema de la educación universitaria, en el tema de educación, este año nuestro gobierno ha declarado año de la educación en nuestro país, y creo que el Ministerio de Educación también se está sumando a ese trabajo en las cárceles, así mismo el Ministerio de Salud lo ha mostrado abiertamente, lo hemos tenido al ministro de Salud en San Pedro, lo hemos tenido al ministro de Salud en Obrajes, aquí en la ciudad de La Paz. Eso demuestra también que nuestras autoridades del nivel ejecutivo, el ministro del gobierno ha estado en varios centros penitenciarios, en este corto tiempo de gobierno todavía que tenemos, el ministro del medio ambiente, el gobierno de Evo, tiene proyectos allá en Cobija, también en Villabúz, creemos que sumadas y aunados estos esfuerzos, vamos a continuar y vamos a ir transformando de a poco este sistema carcelario que sí demanda mucha atención del Estado, y creo que con estas acciones que estamos asumiendo, bueno, también saben y conocen los privados de la edad, y reconocen también estos esfuerzos que estamos haciendo, sobre todo lo que hemos ido haciendo en el tema de la pandemia, con las vacunas, priorizando también a la población privada de la edad. Creo que con todo esto vamos a ir respondiendo también a esta gran demanda histórica que tienen los centros penitenciarios. La última, director, ¿qué instancias gubernamentales manejan el sistema penitenciario en el país? Es decir, ¿solamente compete al gobierno nacional o también intervienen los gobiernos subnacionales? De acuerdo a la ley 2298, que es la ley que rige la administración penitenciaria, da la responsabilidad a nivel central en la parte operativa de administración, pero la ley 264836, la ley de seguridad ciudadana, ya ha establecido la corresponsabilidad también en el tema de recursos tecnológicos, recursos económicos, infraestructura, atención misma a los privados de libertad, para que los gobiernos subnacionales, como las gobernaciones, los gobiernos autónomos municipales, también trabajen conjuntamente la administración penitenciaria para resolver. Así estamos coordinando en ese marco de esa normativa nueva que es del año 2006. Tenemos que esa nueva normativa ha abierto un poco más, pero también tenemos que establecer que la constitución política del Estado en dos artículos ya reconoce los derechos de los privados de libertad. Esta constitución del año 2009 reconoce estos derechos y establece en el artículo 74 donde dice es responsabilidad del Estado la reinserción social de las personas privadas de libertad. Diego, creo que eso resume y quiere decir que la reinserción social de las personas privadas de libertad es tarea de todo, puesto que Estados somos todos, todas las instituciones, todas las personas. En este marco estamos trabajando y sumando, no solamente a estas instancias subnacionales, sino también a otras instancias de la sociedad civil organizada, instituciones, ONGs, para que juntos podamos resolver esta temática. Creo que eso va a ser importante. Estamos haciendo redes de trabajo, pensando también en lo integral que es el pospenitenciario para garantizar que la persona, una vez que salga, también pueda ser reintegrada a la sociedad, una reintegración familiar, una reintegración laboral. En ese tema creo que estamos trabajando y hay avances muy importantes. Gracias, Diego. Director, quiero agradecerle por haber estado junto a nosotros y estaremos haciendo el seguimiento correspondiente a estas inspecciones que inician hoy, justamente en el penal de Miraflores. Muchas gracias. Diego, los agradecidos somos nosotros por permitirnos dirigirnos a nuestra población. Estuvo junto a nosotros el director nacional de régimen penitenciario, Juan Carlos Limpias, hablando acerca de la existencia o no de algunos privilegios en algunos casos. Específicamente, el de Yanine Áñez, que es el que ha, tras la denuncia de las reclusas y la protesta de las reclusas del penal de Miraflores, ha derivado también en otras protestas en contra de los privilegios de algunos privados de libertad en el país. Bien lo decía el director nacional del régimen penitenciario, también estas manifestaciones se dieron en San Pedro, en La Paz, en Palma Sola, en Santa Cruz y a partir de eso es que también la dirección del régimen penitenciario va a empezar una visita y conversaciones con los reclusos y reclusas para ir solucionando estos problemas, estos privilegios o no de los que gozan algunos privados de libertad.